Hola que tal, bienvenidos, hoy vamos a bordar este bonito oso por ahí en la página les voy a compartir el diseño para quien guste amiguitas aquí pues ya avance, avance un poquito con la sabanita hice líneas en verticales en hebra doble y ahora estoy haciendo líneas en horizontales y estoy haciendo esta puntada de petatillo estoy utilizando hilo cristal en hebra doble voy a acercar un poquito ok estoy haciendo este petatillo levanto uno, piso uno, levanto, piso levanto piso estamos levantando las líneas que están en la parte de abajo fijo salgo a un ladito voy a dar vuelta y aquí vamos a levantar las líneas que quedaron abajo levanto, piso, levanto así de esta forma vamos a ir avanzando hasta llenar toda la sabanita y fijo salgo a un ladito y vamos a hacer lo mismo doy vuelta voy a seguir avanzando y regreso terminé de llenar y es así como queda ahora voy a utilizar este color es un matizado es hilo cristal y voy a utilizar una sola hebra vean vamos a trabajar en forma horizontal aquí vamos a contar vamos a trabajar sobre esta línea y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasamos por encima de estas 6 y levantamos 2 levantamos estas 2 nuevamente vamos a pasar por encima de 6 2, 4 y 6 y levantamos 2 1, 2, 3, 4 a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y levantamos 2 2, 4, 6 y levantamos 2 aquí tenemos únicamente 4 líneas así que pasamos encima de ellas y fijo salgo a un ladito doy vuelta y aquí vamos a levantar estas 2 líneas ahora vamos a contar vean aquí quedaron 2 de las que pasamos encima son 2 2 de las que levantamos y vamos a pasar por encima de 2 del siguiente grupo y ahí completamos 6 líneas y levantamos las 2 de en medio nuevamente tenemos 2 de este mismo grupo 2 que levantamos y levantamos y pasamos por encima de estas 2 del siguiente grupo y ahí completamos las 6 líneas y nuevamente levantamos las 2 de en medio nuevamente ahora vamos a contar 1 2 3 4 5 y 6 y levantamos estas 2 1 2 3 4 5 y 6 y levantamos 2 y 2 fijo salgo en la siguiente fila y ahora voy a hacer lo mismo que hicimos en la primera vamos a contar 1 2 3 4 5 y 6 y levantamos 2 las mismas que levantamos en esta primera línea que hicimos vean aquí levantamos estas 2 y son las mismas que estamos levantando acá 2 4 5 y 6 y levantamos estas 2 1 2 3 4 5 y 6 y levantamos estas 2 y así vamos avanzando contamos 6 y levantamos 2 y son las 2 que levantamos en la primera línea es una puntada muy fácil y se avanza rápido ahora vamos a salir en la siguiente fila y vamos a levantar estas 2 son las mismas que levantamos en la segunda línea levantamos estas 2 pasamos por encima de 1 2 3 4 5 y 6 y levantamos 2 1 2 3 4 5 y 6 y levantamos 2 las mismas que levantamos aquí estamos levantando en esta cuarta las mismas que levantamos en la segunda línea son las mismas de acá 1 2 3 4 5 y 6 y levantamos 2 2 4 y 6 y levantamos 2 y aquí fijo y salimos a un ladito ahora vamos a levantar perdón vamos a pasar por encima de 1 2 3 4 5 y 6 y levantamos 2 son las mismas que levantamos en esta línea y así de esta manera vamos a seguir avanzando hasta llenar todo 2 4 5 y 6 2 4 5 y 6 levantamos 1 2 3 4 5 y 6 2 3 y aquí vamos a fijar salgo a un ladito en la siguiente fila y ahora vamos a levantar estas dos levantamos acá no sería este la de esta línea así como levantamos este así vamos a hacer lo mismo levantamos en este caso únicamente es una línea y ahora podemos ir guiándonos de aquí levantamos estas dos así y si no pues contamos 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 y fijamos ahora nuestra guía va a ser esta línea esta salgo acá 2 3 4 5 y 6 y levantamos estas dos las mismas que levantamos acá voy a continuar avanzando y regreso para delinear la sabanita terminé de llenar con el color matizado es así como queda ahora estoy delineando estoy utilizando estos dos rosas uno fuerte y el claro con el fuerte voy a delinear todo el contorno de la sabanita esta parte está como doblada por eso va acá ok así que en todo el contorno voy a utilizar el color fuerte ahora con el color claro estoy haciendo las líneas que están dentro de la sabanita se forman como unos cuadritos y lo voy a hacer con el color claro estoy haciendo esta puntada hago una puntada delante y regreso a la puntada anterior así de esta manera hago la puntadita adelante de la puntada que hicimos y regresamos a la puntadita anterior de esta manera voy a delinear todos esos cuadritos o esas líneas que están dentro de la sabanita voy a seguir avanzando y les enseño he avanzado con la sabanita vean es así como voy aquí en el contorno de la sabanita estoy haciendo puntada de ojal estoy utilizando hebra doble en esta parte aún me falta delinear pero esto lo voy a hacer hasta que tenga el oso ok bien la puntada de ojal lo estoy haciendo de esta forma voy a acercar y ahora lo estoy haciendo en las puntadas que hicimos así de esta manera entro y paso mi hilo por abajo y jalo únicamente estoy trabajando en la puntada dependiendo el tamaño son los que vamos a hacer en cada puntada pasa mi hilo por abajo y así vamos a ir haciendo este contorno y de esta forma vamos a terminar en el siguiente video vamos a abordar el oso en los comentarios les voy a dejar el enlace cuando tengamos listo el video del oso así que espero que les guste y nos vemos en la próxima lo a como en la otra la de